Y como vemos en esas imágenes, tras un año de tratamiento, solo con un miligramo al día de finasteride, el cambio que ha pegado es sencillamente brutal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver 5 casos de pacientes. Veremos su progresión tras utilizar finasteride, minoxil, el elmaroller de 1,5 milímetros y el láser de baja frecuencia. Por tanto, si quieres ver la progresión de estos pacientes con el uso de estos compuestos, tienes que ver este vídeo. El primer caso que vamos a ver es el de un paciente que ha utilizado finasteride, minoxil y el láser de baja frecuencia durante 3 meses. Como vemos en esta imagen, la alopecia de este paciente está localizada en la zona de la coronilla. Y como he explicado en diferentes ocasiones, cuando tenemos una alopecia localizada en la zona de la coronilla, el injerto de pelo no suele ser siempre la mejor opción. Tenéis que ser conscientes de que al haceros un injerto de pelo, la supervivencia con un buen doctor y una buena clínica suele estar en torno al 60-65%. Y normalmente suele ser mejor agotar todas las vías posibles de tratamiento antes de recurrir a un injerto de pelo, porque como digo, la supervivencia de los ferriculos no suele ser muy alta en esta zona. Como vemos en esta imagen, tras 3 meses de tratamiento con finasteride, minoxil y el láser de baja frecuencia, La evolución de este paciente es increíble. En tan solo 3 meses, prácticamente ha cerrado la coronilla. Y aún así tiene margen de mejora porque no la ha cerrado del todo, pero prácticamente. Y vemos que la respuesta de este paciente al tratamiento ha sido genial, por lo que en los próximos meses podrá incluso cerrar la coronilla completamente. Y no requerirá de ningún tipo de injerto, porque como vemos, ha respondido de forma increíble al tratamiento. Y en ese sentido, tenéis que ser conscientes, como digo, de que quizás si vuestra alopecia está localizada en la zona de la coronilla, es muy posible que con el tratamiento os baste para cerrar esta zona y no necesitéis realizaros un injerto de pelo. Y como digo, en caso de que necesitéis realizaros un injerto de pelo, tenéis que ser conscientes de que la supervivencia en esta zona no es muy alta. Pero evidentemente, si elegís una buena clínica y un buen doctor, vuestro resultado será seguramente mucho mejor que si elegís una clínica barata y un doctor no recomendable. En este segundo caso, vamos a ver la evolución de un paciente tras 2 meses de uso de minoxil y el de maroller de 1,5 milímetros. Como vemos en esta imagen, de nuevo, la alopecia de este paciente está localizada en la zona de la coronilla. Como vemos en esta otra imagen, su evolución tras 2 meses de tratamiento es bastante evidente. Está claro que tiene margen de mejoría, pero parece evidente que ha respondido de forma satisfactoria al tratamiento y que en los meses que le queda podría cerrar la coronilla. Y una de las cosas que apunta este paciente es que a pesar de que minoxil le dejó residuos en el pelo, aún así no le resulta incómodo y puesto que ha obtenido unos resultados muy satisfactorios, lo continuará usando hasta ver a dónde es capaz de llegar con ese tratamiento. Si, como en el caso de este paciente, minoxil te deja residuos en el pelo o incrementa tus niveles de caspa, puedes utilizar la crema de ketoconazol o el champú de ketoconazol al 2%. Si quieres saber más acerca de las ventajas de ketoconazol y de cómo utilizar la crema de ketoconazol al 2%, te dejo un vídeo por aquí. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, si te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. En este tercer caso vamos a ver la evolución de un paciente en los temples tras 3 meses de tratamiento utilizando 1mg al día de finasteride, minoxil al 5% 2 veces al día, ketoconazol al 2% 2 veces por semana y el delmaroller 2 veces por semana. Entiendo que este usuario no utiliza el delmaroller de 1,5 milímetros, aunque es cierto que no lo especifica en ninguna parte. Aparte de este tratamiento, el usuario se ha suplementado con hierro, zinc, biotina, vitamina C y vitamina B12. Como podemos ver en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, el usuario tenía una pérdida evidente tanto en la línea frontal como en la zona de los temples. Y como podemos ver en esta imagen, la mejora que ha pegado en tan solo 3 meses es brutal. Es cierto que no podemos apreciar del todo la línea frontal, pero también parece que ha pegado una mejora significativa. Si en tu caso te estás planteando el uso de biotina o de cualquier otro tipo de vitamina o mineral para tratar la dolpeza endogenética, te recomiendo que le eches un vistazo a los vídeos que encontrarás en la descripción de este vídeo. En estos vídeos analizo toda la ciencia detrás de la biotina, el zinc y la vitamina D. Y qué dice la ciencia con respecto a si ese tipo de vitaminas y minerales pueden ser eficaces para tratar la dolpeza endogenética y mejorar la calidad de tu pelo. Para todos aquellos que seáis tan vagos que no vais a ir a la descripción del vídeo para ver qué vídeos os estoy recomendando ver, os dejaré aquí el que considero que es el vídeo más importante de los tres. En este cuarto caso vamos a ver la evolución de un paciente tras nueve meses de tratamiento con un migramo al día de finasteride. En concreto, este paciente quiere evitar el uso de minoxil por miedo a los residuos que le pueden dejar en el pelo. Como vemos en esta imagen del paciente, tras cuatro meses de tratamiento, su alopecia está localizada en la zona de la coronilla. Por desgracia, no tenemos una imagen del paciente de antes de empezar el tratamiento. No obstante, como vemos en esta otra imagen, tras seis meses de tratamiento, la mejora que ha pegado con respecto a los cuatro meses es bastante evidente. Y en esta otra imagen, tras nueve meses de tratamiento, vemos que este paciente ha cerrado por completo la zona de la coronilla. Sencillamente, podríamos decir que este paciente ya no tiene alopecia. Ese paciente no ha respondido de forma temprana a la medicación, como el resto de casos que hemos visto en este vídeo y como los otros casos que hemos visto en los últimos vídeos que he publicado en el canal. Y aún así, como vemos, su respuesta sigue siendo muy, muy significativa. Muchos de vosotros me preguntáis que a partir de qué mes podéis empezar a ver los primeros resultados con el tratamiento. La realidad es que, como veis, cada persona responde de forma diferente al tratamiento. Aunque, en general, podríamos hablar de que lo normal sería ver los primeros resultados del tratamiento a partir del sexto mes. No obstante, si en tu caso no ves ningún tipo de resultado en este mes, no tienes por qué desesperarte, puesto que no será hasta pasados los primeros 12 meses que podrás valorar la eficacia del tratamiento en tu caso. Si pasado este tiempo ves que tu tratamiento no está resultando efectivo, entonces podrías plantearte cambiar tu tratamiento. Quizás si estás utilizando finasteride, añadir sopalmetto y minoxil. O si estás utilizando finasteride y minoxil, cambiar finasteride por tutasteride, por ejemplo. Si en tu caso, tras dos o tres meses de tratamiento, no te encuentras mejor, no has recuperado ninguna cantidad de pelo. Es más, te encuentras peor y has perdido más pelo. No tienes que desesperarte, puesto que lo más probable es que te encuentres en la fase de shedding. El conocido como efecto shedding es tan solo la transición del folículo de una fase de crecimiento a una fase de reposo, para volver a crecer un periodo de tiempo después. Sufrir el efecto shedding como consecuencia del consumo de compuestos como finasteride, minoxil o tutasteride es algo bueno, puesto que significa que el tratamiento está siendo efectivo en nuestro caso. No deberemos preocuparnos, puesto que volveremos a recuperar nuestro pelo pasado un cierto periodo de tiempo. No obstante, tenemos que tener en cuenta que el efecto shedding que podemos sufrir derivado del consumo de minoxil será más leve que el efecto shedding que podemos sufrir derivado del uso de finasteride, que es un compuesto más potente. De la misma forma, el efecto shedding que podemos sufrir derivado del uso de finasteride será más leve que el efecto shedding que podemos sufrir derivado del uso de tutasteride. Si te estás preguntando si al cambiar finasteride por un asteride volverás a experimentar el efecto shedding, la respuesta es que sí. No obstante, tienes que tener en cuenta que el efecto shedding que podrás experimentar con este cambio no será tan importante, tan significativo como el efecto shedding que experimentaste al utilizar finasteride por primera vez. Y en este quinto caso vamos a ver la evolución de un paciente tras utilizar un miligramo de finasteride durante un año. Como vemos en estas imágenes, parece que este paciente tenía una alopecia prácticamente difusa, una pérdida significativa en la línea frontal, en las entradas y también parece que en la zona de la coronilla. Aunque quizás en estas fotos no se aprecie del todo si la zona de la coronilla estaba afectada de la misma forma que la línea frontal. Lo que es evidente es que este paciente antes de empezar el tratamiento tenía una falta de densidad muy importante. Y como vemos en estas imágenes, tras un año de tratamiento solo con un miligramo al día de finasteride, el cambio que ha aplicado es sencillamente brutal. Este paciente ha mejorado la densidad de su cabello de forma brutal y hasta tal punto que podríamos decir que ya no tiene una alopecia difusa puesto que en estas imágenes no se aprecia en absoluto. Creo que este caso es muy interesante puesto que este paciente no ha quedado del todo satisfecho con cómo le ha quedado la línea frontal y se está planteando el uso de microhujas, iminoxil o quizás realizarse un injerto de pelo. La realidad es que en la mayor parte de casos, a pesar de que el tratamiento sea efectivo, lo normal no es recuperar la línea frontal de cuando teníamos 18 años. Si en tu caso has utilizado finasteride durante un año y has recuperado una cantidad de pelo importante, como el caso de este paciente, pero no has quedado del todo satisfecho con la línea frontal que te ha quedado o con cómo tienes las entradas. La realidad es que si en esta zona no tienes una gran cantidad de pelos miniaturizados, lo normal es que ningún tipo de tratamiento consiga que regeneres pelo en esta zona. Y por tanto, tu única opción si quieres mejorar tu línea frontal sería realizarte un injerto de pelo. Ahora bien, si en tu caso sí que tienes una gran cantidad de pelos miniaturizados en la línea frontal y en las entradas, el tratamiento con iminoxil y el delmaroller sí que te puede ayudar a regenerar pelo en esta zona. Por tanto, si en tu caso has utilizado finasteride durante un año, pero quieres regenerar más pelo en la zona de las entradas y en la línea frontal y sí que tienes pelos miniaturizados en estas zonas, sería muy interesante añadir iminoxil y el delmaroller a tu tratamiento. Si en tu caso te estás planteando el uso de algún compuesto para tratar la adopción genética, pero no sabes por dónde empezar o si solo quieres utilizar un solo compuesto, entonces es evidente que tu alternativa preferente debería ser finasteride, puesto que entre finasteride, iminoxil, sopalmeto y la mayor parte de compuestos que puedes encontrar de forma libre en el mercado, finasteride es el más efectivo y el más barato. Si te gustaría que hiciera más vídeos como este, quizás un vídeo analizando casos clínicos de pacientes de al utilizar finasteride, iminoxil y dutasteride, hazmelo saber en los comentarios. Si quieres saber todo lo que debes evitar al utilizar finasteride, haz clic aquí o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.